Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Como sabemos, la relación amorosa que se construyó este año fue la de Grecia y Samir, que fue bastante polémica porque además al parecer hicieron cositas en la clubhouse. Bueno, cuando estos dos salieron del reality, lo que muchos esperábamos ver era su reunión, pero al parecer según lo que han dicho ellos, son solo amigos, así que muchos en redes sociales están diciendo supuestamente que Samir solamente utilizó a Grecia mientras estuvo en el reality, cosa que además le perjudicó a él porque esto le quitaba el rendimiento, según dijeron en su momento algunos de sus compañeros, que este romance podía hacer que se desgastara y no rindieran las pruebas. Lo cierto es que hasta el momento no se ha visto nada preciso y estable entre Samir y Grecia, así que muchos podrían tener razón en el que esto fue solo una estrategia quizás para llamar la atención dentro del reality de Samir y aprovecharse de Grecia. ¿Será esto cierto o no? Déjenmelo saber en los comentarios.